En 2005, Canal 11 de Buenos Aires llamó a concurso para cortos sobre el amplio tema cambio. Como hijo de ferroviario, veía a mi viejo sufrir por el cambio que se produjo al desarticular los ferrocarriles en todo el país. Me pareció un tema para expresar mi bronca y recordar a mis viejos. A continuación el corto que se difundió en una noche de noviembre de 2005 en el espacio Telefe Cortos. ¿Cómo no voy a saber sobre ferrocarriles si mi padre fue ferroviario? Y en realidad cuando vi un ferroviario en la familia, todos éramos ferroviarios. Todos teníamos que ver con los rieles. Por eso hoy me viene a la memoria la canción que escribió Jairo cuando dice Yo soy el ladrón de trenes que está en la fotografía. La de mi viejo, reclamado vivo o muerto por toda la policía. Mirando bien el retrato, no salgo favorecido y llevo la barba crecida. Ahora, parezco un hombre jodido. No crean lo que están viendo. Y vayan a preguntar. En el barrio me conocen. Yo soy un tipo legal. Mi abuelo, mi padre y yo, todos fuimos ferroviarios. Pero pararon los trenes porque eran deficitarios. No se anduvieron con vueltas. Dejaron todo desierto. El mitre quedó vacío y el belgrano medio muerto. ¿Qué es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren? Primero se vuelve loco. Después, empieza a beber. Hasta 1993, trabajaban en la Argentina casi 100.000 ferroviarios. En el siglo pasado, en 1992, salió por última vez un tren de pasajeros desde San Juan a Buenos Aires. Hoy, aquí en San Juan, en la República Argentina, no hay servicio de trenes de pasajeros. Las estaciones quedaron deshabitadas. Los vándalos destruyeron todo. Quemaron vagones. Se robaron las vías. Hicieron fuego con los durmientes. Aquí, en San Juan, las cosas cambiaron. Y el cambio duele. Hola, me presento. Soy José. No, 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 no. No soy ninguno de estos. Este es mi hijo en su oficina tratando de cambiar el mundo. Yo soy el espíritu de un ferroviario. Mi hijo me tiene en un gran cuadro junto a muchos grandes en su oficina. Mi hijo me mezcla con los grandes. No, no, ese es Einstein. El de al lado soy yo. José se enojaba muy mucho cuando le decían que era pérdida. Porque decía, ¿cómo van a hacer pérdidas? No, no eran pérdidas. José decía siempre. Mi hijo es un loco por el cine. No quiso ser ferroviario. E hizo bien. Se hubiera muerto de hambre. Exhibe en una estantería cosas de otro siglo. Ya no sirven. Todo cambió. Estos son viejos proyectores del año del copo. Ya no se usan. Este es un viejo winco. En él se pasaban discos. Bueno, esto hay que explicarle a los chicos. Les voy a mostrar unas diapositivas. No, no, no. Este es un grabador de cinta. Ya no se usa. Y sí, todo es DVD y MP3. Este es el proyector. Voy a mostrarles unas diapositivas de las máquinas que más me gustaban. Esta es la vieja Júpiter. ¿Quién no la conoce? Si en realidad me metí a ferroviario por el cine. Y claro, en las películas de vaqueros del lejano oeste. Siempre asaltaban el tren. El tren llegaba a la ciudad. Y eran estas máquinas. Y me fui enamorando de ellas. Por eso me metí a ferroviario. Después las cosas cambiaron. Llegó el progreso y aparecieron las diésel. Este es el modelo que más me gusta. Es la F7. Llegaron pocas a la Argentina. Aquí se usó más la máquina italiana, la Fiat. Eran las que tenían los del ferrocarril San Martín. Yo trabajaba en el Belgrano y durante muchos años me subía a las máquinas negras. Estas son las viejas máquinas que hay en Cruz del Eje. Ah, pero las que más me gustaban eran las alemanas. Esos sí que sabían hacer máquinas. Estas parecían tanques de guerra, tan perfectas, tan soberbias, tan altas. Y sí, las locomotoras son mi locura. Me olvidaban, no van a poder verme, he muerto hace años. Posiblemente de tanta bronca ante cambios injustos. Fue en 1993, casi al año de no soportar que sacaran el servicio de trenes para pasajeros. Mi mujer, esta que ven, se llama Rosa. Ella tampoco pudo soportar tantos cambios. Si hasta el pan cambió, aquel rico de hace 40 años, no es cegomoso con sabor artificial de hoy. Hoy el pan parece que fuera una masa envuelta y nada más, antes no. Antes se comía pan, pero pan. Y las cosas eran más baratas. No, 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 yo no cambio la vida de antes, por ahora, por nada del mundo. Mi hijo decía que yo era un obsesivo, que siempre hablaba del tren, de los ferrocarriles. ¿Y qué quiere? Si la mitad de mi vida me la pasé trabajando en ellos. Y dirá también eso de mi mujer, su madre. Dirá que es una delirante, que solo habla de los trenes. Y ustedes también dirán eso, ¿no? Perón compró los ferrocarriles. Por eso se hizo una fiesta muy grande, porque le pusieron a los trenes las banderas argentinas. Todos los trenes que viajaban, por ejemplo, de San Juan a Buenos Aires, de Buenos Aires a San Juan, de Mendoza. Todos tenían un moño, un moño que era la bandera argentina. Era de los ingleses, muchísimos años. Entonces después lo compró, cuando entró Perón a la presidencia, lo compró Perón. ¿Cómo va a ser un cambio, sacar los ferrocarriles tan lindos cuando llegaban esos ferrocarriles, llenos de gente, llenos de cosas? Y era la ilusión de nosotros ir al ferrocarril y ver llegar el tren, que es lo más hermoso que podía haber para nosotros. Venía familia y lo íbamos a esperar. Era otra cosa, otra cosa. Los trenes han sido muy hermosos. No me voy a olvidar nunca de los trenes yo, mientras esté viva. Incluso cuando uno va a Buenos Aires y ve los trenes que se le corren las lágrimas, de ver que uno no puede tener esa felicidad aquí, al menos en San Juan. Porque yo amo, amo a los ferrocarriles. Los amo de vida. Veo un tren como si viera la vida. Veo los trencitos y me parece que fuera cierto, de que estoy en una estación en donde estoy esperando a alguien. Esperando a alguien, ¿a quién estará esperando mi mujer? Y tal vez me esté esperando a mí. ¿Tuviera vivo mi marido? No sé. Yo sí sé. Jugaría con ella a los trencitos, soñando junto a ella, que algún día San Juan vuelva a tener servicio de pasajeros. ¿Por qué unos gobernantes locos jugaron a privatizar y dejaron sin trenes al interior del país? Hoy solo podemos jugar con ellos para añorar una época de oro. Como las que estoy viendo yo aquí son juguetes, pero es una hermosura todo esto. Todo esto que yo veo no lo creo. No lo creo porque es un cambio muy grande que ha dado. No lo creo porque es un cambio muy grande que ha dado. No lo creo porque es un cambio muy grande que ha dado. No lo creo porque es un cambio muy grande que ha dado. No lo creo porque es sonido sin trencitos. ¡Gracias!